¿A qué sesión vas? Yo creo que a las nueve y media ya estrellé en casa, ¿eh? O sea, es para una vez que vas a salir Bueno, pues te vienes allí a buscarlas Te vienes a buscarlas Sí, hombre, ¿cómo vas a hacer después de salir a la noche y llevar de las llaves a las nueve y pico? ¿Pero cómo no vas a ir al cine, tía? Que nunca sales Mira, espérate, que estoy grabando a la milla liándola Son unos guarro, he tenido que recoger toda la basura y acumular basura de la gravilla También he recogido parte del patio de la gravilla Ya me voy a ir de aquí los perros, que me estoy flipando demasiado, ¿sabes? Ya tendría que estar los gatos No sé ni qué hora es, no sé ni qué hora es, estoy aquí flipando No, no me lo digas, que me pongo mala, no lo quiero saber Ella ha terminado, ella ha terminado Si no se me corta el rollo Le he dado de comer dos veces a la gata ¿Sabes? Vete al cine, después vienes a buscarlas Pero si hay tren No, no sé, no sé si me corta el rollo No me lo digas de comer Vete al cine, después vienes a buscarlas